Octubre en Volver, un mes para vivirlo con todo. Llega a Volver a Cantar cuarta temporada. Estreno con la conducción de Monchi Balestra. Vos tenés que votar para acompañar a tu artista en volver.com.ar. Votá quién querés que continúe en el programa. Mis amigos de siempre, estreno Nicolás Cabré, Gonzalo Heredia y Nicolás Vázquez en una historia para toda la familia. Lo querés saludar, ¿cómo te gusta? Ciclo de grandes amigos. 1, 2, 3, 4, 1, 2 y 3, leña al enemigo donde vuelve un tren. Sandro y Palito Ortega juntos todos los sábados con sus películas más reconocidas. Octubre en Volver, seguir disfrutando del puntero. Estreno, Julio Chávez en un unitario imperdible. ¿No qué te querés que por qué perdí que me vas a venir para pasar por encima vos? Mujeres asesinas, el ciclo más premiado en las noches de suspenso. ¿Tenés otra, Tony? La Intrusa, estreno. La novela éxito de Latinoamérica para enamorar tus tardes. Hay más. El Palacio de la Risa. Antonio Gazaya te alegra las noches con sus sketches más divertidos. ¡Mucho más divertidos! ¡Vamos! Ni solos ni solas. Un programa para los que apuestan al amor con la conducción de Claribel Medina. ¡Buenísimo! Más estrenos. ¡Más cine! El primer puesto es nuestro. Y más programación en un mes para vivirlo con todos. Que conmigo no van a poder. Así será. Octubre en Volver. Altubre en Volver. Gracias.